El alcalde de Chiclana, José María Román, ha comparecido en rueda de prensa junto a la primera teniente de alcalde y delegada de proyectos estratégicos y fondos europeos, Ana González, y al gerente de Temátic Eventos Tematizados, Guillermo Periñán, para informar sobre la adjudicación de la gestión del Centro de Interpretación del Yacimiento Fenicio del Cerro del Castillo a esta empresa. Una gestión que se va a desarrollar durante los dos próximos años, ampliable hasta un máximo de cinco y con un importe que supera los 161.000 euros al año. El regidor chiclanero ha indicado que además de la gestión del centro estipulada en la licitación, la empresa Temátic se compromete a la redacción de un proyecto general de investigación arqueológica valorado en 16.500 euros, entre otras cuestiones. Es muy grato informar que hace unos días se firmó el contrato con la empresa Temátic, una empresa chiclanera, que es la empresa que ha resultado adjudicataria para la gestión y la puesta en marcha del yacimiento fenicio Nueva Gadeida. Es un proyecto vital, fundamental, dentro del contexto de explicar la ciudad, de cuándo se origina Chiclan, hace 3.000 años, una chiclana fenicia que desconocíamos y con todo lo que supone ese yacimiento en el centro del municipio. Y además, pues, con esa mirada hacia como una ayuda más que supone también para el turismo, más allá del turismo de sol y playa, ¿no? Por tanto, el yacimiento fenicio es muy importante y este centro de interpretación es muy importante para nosotros el que podamos culminar la obra, que además que hayamos podido comprar una nueva vivienda para ampliar el yacimiento y que, como decía, hayamos firmado ya el contrato y encima con una empresa de chiclana. Bien, pues, este contrato se firma por un periodo inicial de dos años, hasta un máximo de cinco años y con un importe de 161.232 euros al año y además va a tener siete personas por parte de la empresa, que son dos arqueólogos, arqueólogos y arqueólogas, y cinco técnicos de información, además de cuatro personas más que estarán en labores de limpieza, de vigilancia y de gestión, toda vez que el proyecto ITI, que financia este, el proyecto ITI, obligaba a la creación de estos puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Además, en el contrato, la empresa Temati se compromete a la realización de un proyecto general de investigación arqueológica valorado en 16.500 euros, en la publicación de un libro de catálogo del espacio arqueológico Nueva Cadeira, con un mínimo de 500 ejemplares y valorado en los 1.500 euros, y la apertura, seis días, en horario extraordinario, hasta las 24 horas, con un valor estimado de 1.800 euros. Creemos que abrirá a lo largo del mes de septiembre, ya se está en la puesta a punto y con el personal contratado, que abrirá a lo largo de septiembre y vamos a ver si la inauguración oficial es coincidente con la apertura o se abre y luego esperamos a tener una celebración oficial con cargos y personas relevantes para lo, creemos nosotros, lo importante que es este yacimiento para la historia y para toda la región suratlántica, para todo lo que supone el Mediterráneo antiguo y, lógicamente, pues para el chilano, ¿no?, para nosotros. Así que encantadísimo porque es un reto en el que nos hemos llevado mucho tiempo soñando, ilusionados y, bueno, pues va a ser realidad dentro de ya de muy poquito, muy poquito, muy poquito. Por su parte, el responsable de Tematic, Guillermo Periñán, ha mostrado su ilusión con la puesta en marcha de este proyecto, destacando que la línea que se ha marcado en estos últimos años ha sido la de fomentar el patrimonio cultural de Chiclana en ámbitos muy distintos como la gastronomía, la etnología o la arquitectura. Estamos muy ilusionados con este proyecto y, de hecho, pues bueno, la línea que Tematic siempre ha ido marcando en los últimos años ha sido fomentar el patrimonio cultural en ámbitos muy distintos como la gastronomía, como la etnología, como la cultura, como la arquitectura y porque contamos dentro de la empresa, contamos con un personal cualificado dentro de esa materia que tenían siempre inquietudes y cada vez que desarrollaban un proyecto ellos siempre ponían su granito de arena para irnos marcando esa línea. En los últimos años se han desarrollado proyectos ya culturales como exposiciones de Santana o del aniversario de la capilla de San Antonio y demás. Y claro, cuando sale este pliego, pues lo cogemos con mucha ilusión y con muchas ganas y sobre todo con el punto sentimental que tiene como chiclanero de poder participar en poner en valor el patrimonio más importante con el que cuenta Chiclana, como es ese yacimiento y lo tomamos con mucha fuerza. De hecho, y a modo de anécdota, pues los técnicos que valoraron el proyecto nos felicitaron porque, bueno, porque vieron que era un proyecto que estaba hecho con mucho corazón y desde la cercanía a lo que se quiere desarrollar porque cogemos el testigo claro que el ayuntamiento nos marca con respecto a lo que se quiere conseguir con aquello que va mucho más allá de poner en valor el yacimiento que es lo que se ha encontrado sino de fomentar toda la zona del castillo, del barrio nuevo y de todo aquello. Y creo que desde Temati Eventos estamos cualificados totalmente tanto para llevar la interpretación del centro como para poder crear eventos culturales y dinamizador de toda la zona aquella. De hecho, en el pliego, aparte de las mejoras que están estipuladas nosotros a modo especial planteábamos eso planteábamos que vamos a ser los primeros que vamos a estar allí en la zona y que vamos a intentar recoger por parte de los vecinos por parte de la ciudadanía, por parte de los visitantes que lleguen todas las inquietudes que tengan de cómo mejorar aquella zona y cómo poder ir fomentando aquella zona para que sea un punto turístico importante que es lo que se pretende por parte del ayuntamiento crear en aquella zona. Y bueno, simplemente eso, que ya ha dicho el alcalde el tema del PGI y lo importante, la importancia que tiene el seguir avanzando a nivel académico que también es un reto que tomamos de la mano. Por supuesto, ahí contaremos con muchos más profesionales de los que están en plantilla porque ese proyecto hay que desarrollarlo de una manera coherente y muy clara en lo que se quiere conseguir con el resto, en la nueva parcela y en el resto de la zona. Y nada, y poco más. Animar a toda la ciudadanía que en el momento que esté abierto, que lo visite, que tenemos grandes conocimientos de lo que tenemos realmente y de lo importante que es ese yacimiento. Y yo pienso de lo que queda por descubrir porque hay mucho más de lo que creemos ahí abajo. El proyecto del Centro de Interpretación del Yacimiento Fenicio, elaborado por la Oficina Municipal de Proyectos, ha supuesto la adaptación de la antigua pieza de bodega y nave municipal del Cerro del Castillo que alberga parte de los restos arqueológicos. El proyecto se ha dividido en dos intervenciones, por un lado la envolvente y por otro el interior. En cuanto al exterior, indicar que la fachada será ciega con paneles de crión, que se podrá retroiluminar para tener un aspecto de día y otro de noche, con iluminación tenue e incluyendo un texto de Fernando Quiñones. Y ya en el interior del edificio, este contará con un recibidor, una sala audiovisual y la sala donde podrán verse los restos arqueológicos. Este centro de interpretación es la primera actuación que se desarrolla en esta zona del casco histórico y que forma parte del ambicioso proyecto que se está desarrollando sobre Nueva Gadeira. Por otro lado, indicar que semanas atrás, la Junta de Gobierno local ha aprobado la adquisición de la parcela anexa al Centro de Interpretación Nueva Gadeira, concretamente en la calle Francisco Ignacio, una finca de 150 metros cuadrados que permitirá la ampliación del centro de interpretación en los próximos meses. El centro de interpretación del yacimiento fenicio se va a complementar a final del presente año con la Torre Miradora del Cerro del Castillo, que se convertirá en un acceso turístico al centro de Chiclana. Una torre cuyas obras ya se han iniciado, que se ubicará en un jardín y que conectará mediante una pasarela con el cerro, recuperando así un punto de conexión natural entre las cotas más altas de Chiclana y el nivel del río. La pasarela conectará con la Torre del Yacimiento Arqueológico y el nuevo centro de interpretación, favoreciendo el acceso y la circulación de personas, especialmente de los visitantes que quieran disfrutar de las instalaciones. Gracias. ¡Gracias!